Una pequeña luz de esperanza al final de un camino de desdicha y rechazo. Esto es lo que comienza a ver Julia Panta, la esposa del héroe del Cenepa, Luis Alberto García Rojas, que en enero del año pasado no pudo ser enterrado en la cripta de los héroes, debido a que el ejército canceló sin motivo alguno los homenajes en su nombre. Tras siete meses de tener el féretro de su esposo en la sala de su casa, finalmente esta aguerrida mujer logró obtener un compromiso escrito de parte del actual ministro de defensa, Mariano González, para enterrar al mayor del ejército como héroe nacional el próximo 29 de enero, día de su fallecimiento. Le expliqué todo lo que he sentido, todo lo que siento, todo lo que he pasado, y me dijo que le demos un voto de confianza que ellos van a cumplir. Le dije que esta vez quiero un documento escrito y firmó un compromiso dando plazos. Y es que según la ley 28.682, emitida por el Congreso de la República, Luis Alberto García Rojas fue declarado héroe nacional debido a su destacada acción durante la guerra contra el Ecuador en 1995. Ante esto, se estipula que sus restos deben descansar en la cripta de los héroes del cementerio presbítero maestro, que su nombre debe ser incluido en libros de historia, que deben realizarse monumentos en Chiclayo y Lima, y nombrarse una avenida principal con su nombre. Julia Panta aseguró que nada de esto fue reconocido por el gobierno anterior, pese a que en su momento el ex ministro de defensa, Jaque Balakibi, le prometió hacerlo. Ellos lo único que tenían era que cumplir con la ley, pero fueron tan bajos de hacer esta canallada que han hecho. Ollanta, Barakiri, Ollas Pereira Salarcón y todos ellos son unos miserables, unos pobres infelices. Y no hablemos de respeto porque a ellos le faltaron respeto, no solo a mí, sino a mi esposo y a mi familia. Asegura que pese a que ahora tiene un compromiso escrito, los malos tratos de gobiernos anteriores hacen que no baje la guardia. Ha sido mucho los golpes, ha sido demasiado. Quiero dar voto de confianza que sea así, pero hasta que no esté todo hecho, pues, tengo que seguir. Adelante y alerta, esperemos que se cumpla. Julia Panta ahora espera que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski cumpla con lo prometido y que la memoria de su esposo no quede en el olvido.